Bueno, pero lo cierto es que vale la pena ver la estrategia legal de Juan Collado Que se empezó a vislumbrar desde que lo atraparon Debo recordar a qué horas detuvieron a Juan Collado Fue como a las 2, 3 de la tarde Estaba comiendo con Romeo de Champs ¿No? Estaban chupando Ah, ya llegaron a una chavita Ya estaban en la sobremesa Ah, ya, ya estaban Ah, bueno, ya tenían sus copas encima Bueno, ahí se lo detuvieron, lo mandaron Y después tiene una muy buena crónica de reforma Que a ver, pónganlo ahí, vale la pena leerlo Porque nada más nos vemos la estrategia legal La estrategia legal es muy sencilla, ahorita Era y sigue siendo enfermar, entre comillas, a Juan Collado Para que, pues como está tan enfermo No tenga que estar en la cárcel, ¿no? Lo manden a su casita Y bueno, porque no sea que se nos vaya a morir Es interesante esto, dice En medio de un receso de la audiencia celebrada en los juzgados del Recursorio Norte El abogado Juan Collado fue blanco de una serie de espasmos Derivado de la hipertensión y la diabetes Hipertensión y diabetes Dos enfermedades crónicas Que, bueno, sí pegan Pero son más o menos hasta normales O bueno, bastante comunes, ¿no? A las 2.10 de la madrugada del miércoles, dice Collado fue asistido por sus abogados Que se limitaron a darle unos tragos de agua Dice, perdón El acusado de lavar el dinero en Querétaro Se llevó las manos al pecho Y después le dieron unos tragos de agua El abogado había oído durante dos horas Cómo tejió una red financiera con al menos otras cinco personas A ver, ¿qué más dice? Este Collado resopló una y otra vez en la sala de adres Y como de lodo feroz Comenzó a sudar Y comenzó a presentar una temblorina en las manos Como Angela Merkel Los abogados pidieron una ambulancia Es que también lo que querían Con efectos de sonido y todo Sí, claro, claro Es que querían los abogados que se fuera en la ambulancia a un hospital Sí, que se detuviera la audiencia Para que el juez no pudiera decidir nada Sigo leyendo la crónica El abogado Javier López comunicó al juez Hasta las 2.22 de la madrugada Que su cliente requería de un médico Pero no cualquiera No, ¿cómo no? Juan Collado, el abogado de gángster Necesita el mejor médico El suyo, el de cabecera Que ya se encontraba en los juzgados Ya llegaba el médico A decirle Señor juez Este señor está a punto de morirse Ese señor es a punto Tenemos que llevarlo al hospital Es lo que quiere decir el médico ¿No? Entonces dice El litigante sugirió al juez Que su cliente requería ser trasladado Ojo, para una valoración especializada Les digo No, no estoy mintiendo Presenta espasmos y una parálisis En una parte del rostro Del lado izquierdo Ya le está palestando en la cara Moricio O sea Hipertensión Diabetes Espasmos Infarto Parálisis completa Etcétera El juez anotó las recomendaciones Mandó a llamar al médico particular De Collado Y lo sentó en la silla de testigos Para que diera un diagnóstico Del problema Dice El cardiólogo del hospital Ángeles Y dijo Que atiende a Collado Desde 2005 Y que sabe Que es hipertenso Que tiene la glucosa alta Colesterol elevado Al igual que los triglicéridos ¿Y qué estaba haciendo En ese momento Moricio? Echándose unos drinks ¿No? ¿En dónde? Comiéndose en una Un restaurante de carnes En carne No era precisamente Un vegano Digo Para que lo tengan claro O sea Estaba Un corte Con una cheve Nada más faltara Que se fuera A la montaña rusa ¿No? El doctor añadió Que en ese momento Tenía un dolor Precordial Sudoración Paraestes O sea Parálisis En el lado izquierdo De la cara Presión alta Y angina de pecho Que le den un caldito de pollo Y un Sprite Dicen en el chat Dice Por lo que requería De estudios de laboratorio Y hasta medicina Nuclear Dice bajo un juramento Decir verdad Después hizo que el médico Afirmara si realmente Collado necesitaba Ser trasladado a un hospital A lo que el galeno Consideró que debía hacerse Como una sugerencia Suya No obstante La señal Y los abogados Cambiaron la jugada Y pidieron que mejor Los fiscales Federales Apuraran la acusación Y que el doctor Permaneciera en la sala De cualquier emergencia ¿Por qué? Porque ya he leído Otra crónica Que dicen que ya Los abogados Empezaron a decir Ah, ¿saben qué? Este, este Esta demanda La podemos tumbar ahorita Con este, con este Con este, con esto Y te vas ahorita Ah, entonces de repente Me siento bien Apúrale, apúrale Y entonces Empezaron a aplicar eso ¿No? Es que de plano Digo, está casada Con un artista ¿No? Le dio sus clases De actuación Estuvo practicando Frente al espejo No lo sé Ahora vamos a seguir Un poquito más rápido Dice, el juzgador Recordó que el reclusorio norte Cuenta con servicio médico Y que el acusado Tenía que pasar Por ese filtro ¿No? Este Y dice Para no causar Más estragos Ya se le hizo Acoyado una revisión médica Y tomó medicamentos Y queremos que se resuelva Su situación jurídica Finalmente ¿No? O sea, que es lo que dijo Pero al final Lo cierto es que Querían llevarlo En otras palabras Al 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 hospital Era una parte De la estrategia Es más, sigue siendo Parte de la estrategia El juez Bueno Se llevó Se llevó tranquilo Se trajo al médico Lo sentó En el banco A ver Es cierto que se va a morir Aparte Te acuerdo que aquí tenemos Nuestro propio servicio médico No tiene que irse Al hospital Ángeles ¿No? O sea, para darle Una Te acuerdas donde estuvo Granier En Médica Sur Ahí te podemos Poner en la torre De Tepepa Ajá Entonces este Y aquí necesita Darle una pastilla Aquí se le puede dar Su pastilla No hay bronca ¿No? Entonces bueno Pero si es la estrategia Muy clara Mauricio Si es Jugar esta misma carta ¿No? La de la salud De ahí La ¿Cómo se dice? Donde los dejan En su domicilio Donde no puedan salir Como el vestir Ya luego te pelas Por la puerta atrás En fin Y bueno Curiosamente hoy Estuvo el abogado De Sí De Juan Collado Que es su hermano Con Ciro Va dando varias entrevistas Y dijo Dijo varias cosas Pero vamos a centrarnos En esto Vamos a ver Cómo arranca la entrevista Mauricio Le pregunta a Ciro Precisamente Sobre Su condición De salud Y vamos a Escuchar lo que dice El abogado Para ver Cómo son las mentiras ¿Ya? Bien Buen día Buen día Abogado Antes que nada ¿Cómo está Juan Collado De salud? ¿Cómo está su hermano? Juan está mejor Ya está controlado Está con medicamentos Tuvo una baja de presión El día de la audiencia Y pero ya está El cardiólogo El doctor Cociol Ángeles De Fergal Está a su cargo Y está bien Lo están tratando muy bien En el penal En la reclusora norte Y esperemos Pero escucharon lo que dijo Que tuvo una baja de presión Y lo que En ese momento La audiencia Lo que tenía era Presión alta Porque es hipertenso A ver Espera No entendí bien Por ahí Bueno Es que Se mueve La estrategia legal Se va ajustando El caso es que Después de todo Este ajetreo Y la incertidumbre Porque lo que dijo El abogado Es que Confirmando lo que Todos sabemos Que van a hacer Van a impugnar Esta decisión Del juez Seis meses Que pidió La fiscalía O le dieron A la fiscalía Para investigar A Juan Collado Entonces Estamos a la espera Finalmente De si se le va a dar La libertad Para enfrentar Su juicio Ya en su casa O fuera del país No lo sé Pero Mientras eso sucede Lo que ha trascendido También es que Ya lo han ido Acomodando En un área Del reclusorio Oriente Donde Pues ya es vecino Incluso De Javier Duarte ¿No? Donde Seguramente Están hablando Los dos Cómo van a empinar Enrique Peña Nieto Porque él está Ahí en España Con su nueva novia Y los dos Están encerrados Ahí tras las rejas Lo que también Se ha señalado Creo que Ahí está ya El tweet Este reporte De Carlos Jiménez Que es un reportero Allí en la Ciudad de México Dice que Recibió la visita De Yadira Carrillo Que le escoltó A la esposa De Juan Collado Le escoltó Pablo López Caramillo Director de seguridad Del sistema penitenciario De la Ciudad de México Y que Bueno Le dieron esa oportunidad A pesar de que No era Día de visita Y que es vecino De Javier Duarte Y le pusieron Una celda Deluxe En la área privada Así que ya son vecinos Digo Privilegios Pues todavía continúan Los privilegios Y yo no sé Si esto también De pauta Hacia más adelante Que también El propio Juan Collado Decida aplicar La fórmula De Javier Duarte ¿No? De ofrecer Información A la Fiscalía A cambio De información Privilegiada Imagínense Conoce todos los negocios De todos los expresidentes Bueno De los expresidentes De los salinistas De los funcionarios De Enrique Peña Nieto En fin Él está enterado De todo Y bueno Lo cierto es que Juan Collado Está aplicando La misma estrategia Que ya hemos visto Una y otra vez De los grandes corruptos De este país La de la salud La de la Una crisis hipertensiva La de que Es que si me quedo Aquí en la cárcel Me voy a morir La de que Es necesario Y urgente Llevarlo A un hospital Muy caro Para salvarle la vida ¿No? Él se le aplicó Elbester Gordillo Que bueno Estuvo encerrada En Tepepan Por seis años Porque tenía Una crisis de salud Y salió Rejuvenecida Es increíble Sí, como nueva Más joven De lo que entró O sea Entró con una crisis Hipertensiva Y salió Con varias Teologías plásticas La misma Aplicó Granier El Andrés Granier Igual estuvo Con una crisis Hipertensiva ¿No? Es que está Igual En la actriz De Tepepan Él no salió Más rejuvenecido Pero aún así Ahorita quiere ser Alcalde de Centro Aquí en Villahermosa Y otra vez Casi casi Otra senadora Y también Mauricio Javier Duarte Sí, ya él Recibió la visita De los miembros De las personas Del Ministerio Público Ya puso él Algunas condiciones Es lo que ha trascendido Para Ofrecer Entregar esta información Privilegiada Y vamos a ver Hasta dónde llega La pregunta Que hemos hecho Se mantiene Y hay que ir Metiéndoles nombres Mira, la estrategia Legal Ha sido interesante Porque Ahí está Emilio Lozoya Que conoce los negocios Que embarran a muchos ¿No? Empezando por Enrique Peña Nieto Luis Videgaray Enrique Ochoa Pedro Joaquín Colwell Él sabe Cómo se movió También el dinero Él estaba dentro De los que estaban Ahí cerca Del expresidente Y Juan Collado Y Juan Collado También sabe Lo que decía yo Todos estos movimientos Él los sabe Él los blindó Incluso También hoy Sale publicado No recuerda Porque ya había trascendido Carlos Salinas Blindó sus propiedades ¿Sabes lo que hizo Para que no se las quite? ¿Qué? Fue con sus amigos banqueros A los que les vendió Les regaló los bancos Y les dijo Quiero hipotecar Mis propiedades Para que cuando Me las quieran quitar O confiscar Diga No, pues es que Tienes que ir con el banco Tiene una hipoteca Tiene una hipoteca No me la puedes quitar Es propiedad del banco Hasta que yo pague Y así no perder Sus propiedades Eso ya está amarrado Ya él sabía Que tenía Muchos cabos sueltos Y entonces Está blindando Su patrimonio No dudes Que esta estrategia La trabajó Con Juan Collado ¿No? Su gran amigo Y abogado Asesor y compadre Vecino No ha ayudado también En este tipo de cosas El problema es que Ahora él está ahí metido Y está viendo Cómo salir adelante Bueno Pues vamos a ver Con algunos comentarios Que nos comentan Recuérdense Suscribirse A este canal El Chapucero Network Y también A todos los chapuceros Que encuentren Chapucero Today Chapucero USA Chapucero Original Este Para que no se pierdan Los videos Muchos videos Subimos todos los días De muchos temas distintos Y decimos Aparte La versión Que no te va a decir La televisión A ver qué dice El banco también es cómplice Del orejón criminal Es simple Dice Cerros Sorres Este Vico Cruzarao Chapucero Saludos desde Jalapa Tabasco Gracias Hasta Jalapa Este A ver qué más Linda tarde Chapucero Saludos desde La Un Que se una Pero en todo el pueblo De México Para que los jueces Queden fuera Mientras ellos están No se le hará nada A Anaísa Elba Rodríguez Este Mr. St. John Dice Arriba Salinas De Huertari El mejor presidente De México Órale Dice De los pocos Que todavía Apoyan a Salinas Opertone Juan Collado Recibió clases De actuación De sus esposas Es que también fue Esposa de Lety Calderón Ahorita que me acuerdo Sí Dicen que con ella No se casó por ahí Vi un mensaje La verdad es que no No le he dado Seguimiento a su vida Amorosa Roberto Palacios No pensé que viviría Para ver esto Les gusta o no Es una transformación Histórica de México Este hombre Obrador será un gran Personaje En los libros De historia De México Gracias Por sus comentarios Este Kikin Que le saquen Toda la sopa Y que se lo Escabechen Ay Será Este Dice Saludos desde Austin Texas Chapucero Saludos hasta Austin Fue la presente Con la Cuadroteca Carlos Hernández Saludos Saludos a todos Los que nos están viendo Hasta Comalcalco de Tabasco Ahorita nos ven varios Aquí de Tabasco Bueno Este